Música Regresamos a Somos Televisión y somos 93.5 FM Hoy juega nuestra Selección Nacional, nuestra Vinotinto Como se ha llamado o como lo han hecho llamar mediáticamente La Vinotinto de la gente Sí ¿Sí qué? Un apodo que le han colocado, no sé quién, no sé si salió de la misma gente O de una agencia de marketing digital en Caracas ¿Y si es de una agencia está bien? ¿Le parece a usted que está bien? Yo creo que todavía no ha generado una expectativa tan altísima Como para decir que es de toda la gente Aún no Dice de la gente, no de toda la gente Bueno Daniel, por Dios La Vinotinto de la gente Es esta Vinotinto de Fuxal que hoy entonces a través de Somos la Tele Tuya Desde las 12 y 30 estaremos nosotros transmitiendo este compromiso O la previa desde las 12 y 30 el compromiso a la 1 de la tarde Marruecos, un rival, nadie que llega a octavos de final Es fácil Es pan de piquito Todos los rivales son difíciles Sin embargo, Venezuela tiene bastante oportunidad De avanzar a cuartos de final Yo le pregunto a usted Si por X o por Y Venezuela no trasciende de ronda ¿Estaría decepcionando? ¿O ya cumplió? Ya, ya cumplió Ya cumplió Sin embargo Tenemos que los venezolanos conformarnos con tan poco Con octavos de final No es conformarse Es simplemente lo que estaba previsto Sin embargo, el objetivo principal era pasar de ronda Pero se dice que Venezuela O se decía que Venezuela podía jugar un partido más Es decir, ganar este Según la llave que le tocase Y ya si lo demás es soñar Que cualquier cosa puede pasar Porque es el deporte Pero sin embargo, creo que además de eso Le tocó la llave más difícil a Venezuela Porque de ganar hoy Estaría enfrentando el ganador de Brasil De la llave de Brasil No recuerdo el rival Y de ganar ese le tocaría la llave de Argentina Que es el campeón del mundo O sea, imposible que los suramericanos Y fíjate, o sea que en la semifinal Lo más que podemos ver es un Brasil-Argentina Correcto O un Argentina-Venezuela Argentina-Venezuela Pero o sea, los suramericanos quedamos en la misma llave Es lo que esto decir es que Es correcto Nos vamos a eliminar entre nosotros mismos Claro, eso también podría garantizar un suramericano en la final Que también es el otro lado positivo Otra visión Correcto Así es Bueno, y hoy entonces voy a leer acá la nota Dice que el seleccionado dirigido por el tachirense Freddy Miguel González Quiere seguir enalteciendo la historia del balompié del tabloncillo en el país Y para ello tendrá que medirse entre unas delegaciones que junto a Venezuela son las revelaciones de la cita mundialista En la acera marroquí los africanos avanzaron segundo en el grupo C con 5 puntos Les bastó con un triunfo ante la débil del grupo Islas Salomón de Oceanía Para avanzar ya que consiguieron 5 puntos tras dos empates ante Tailandia y la campeona europea Portugal Eso nos hace ver que el futsal no lo juegan los países tradicionalmente de fútbol campo Por eso vemos países exóticos Islas Solomon o Solomon Island Y que además Kazajstán, Tailandia Y que además todo es muy parejo Venezuela Y que además todo es muy parejo Fíjense Este equipo de Marruecos Empató ante una muy favorita Portugal Y es el débil El que siguió a la siguiente ronda como el débil de ese grupo O sea, todo es muy, de verdad, muy parejo en el futsal Sí, y el partido contra Kazajstán Si bien es cierto Contra uno de los favoritos también para quedarse con este torneo Venezuela empató No debemos olvidar que Kazajstán Con el empate ellos sabían que estaban de primer lugar Es decir, que cuando Kazajstán marca el primer gol y se monta 1-0 No voy a decir que estaba jugando a media máquina No voy a decir eso Sino que no es un parámetro como tal Porque de verdad uno no sabe si a los titulares los dosificaron Bueno, Venezuela dosificó a sus titulares El portero no fue portero titular Salió en muchos minutos Carlos Sanz O sea, hubo muchos cambios No jugó Greidel Víctorán Que ni siquiera estaba convocado Se me va el nombre del otro jugador Yo sé que habían dos jugadores Que tenían tarjeta amarilla Estaban apercibidos Y el técnico prefirió Ni siquiera convocarlos Para entonces cuidarlos El portero titular fue el portero suplente Que a su vez en el segundo tiempo Si salió el titular Muchos cambios en Venezuela Que te hicieron ver que no jugaron Con la plantilla con la que venían a jugar Y a lo mejor un periodista kazajo Le podrá decir situaciones similares Claro, que es lo que usted está allí acotando y comentando Pero, de todas maneras Es un empate moralizante Inclusive con Sabra Victoria Por supuesto, por supuesto Que remoraliza todo lo que va a ser estos octavos de final Y usted lo va a poder ver a través de Somos La tele tuya en televisión abierta Para todo el centro occidente del país A partir del mediodía Búsquese un buen almuerzo Intente comer hoy proteína Para que disfrute bien chévere El juego de la Vinotinto Fuxal Y ojalá podamos soñar Estar en cuartos de final Seguir avanzando Enfrentarnos a la toda poderosa Brasil Que igual Brasil está presente En casi todos los equipos En Kazajstán, por ejemplo Hay tres brasileños Más el director técnico Los brasileños No solamente juegan full campo Fútbol campo Sino juegan futsal Juegan futbol playa Juegan futbolín Juegan playstation, fifa Buenos días muchachos Todo lo que sea fútbol Bendiciones Si Venezuela no pasa de octavos de final Igual ya captó el cariño del país Por su entrega y garra Y sobre todo su humildad También vemos mucha unión Algo que no logramos ver En la Vinotinto De fútbol campo Nos escriben al 0414-555-9696 Apareció Don Gus Vale, estaba perdido Ese que echó gasolina ya Don Gus estaba perdido Que va a ir a comprar cotufas Ajá, cotufas Las popcorn 0414-555-9696 0414-555-9696 O como dicen los niños de ahorita Las palomitas de maíz Palomitas de maíz Increíble ¿Por qué? Eso se llama cotufas Y palomitas de maíz también Ah, vale Los que se la pasan viendo Disney, Nickelodeon, Cartoon Network Peppa Pig A la torta le dicen pastel Y el lodo Ajá, el lodo es como Henry Falcón Bueno, Henry Falcón Salté en un lodo En un lodo En un charco Ese video hay que pasar La gente no vio ese video Donde Falcón Se mete en las aguas negras Y bañó a todo el mundo Porque es que tú te puedes bañar Tú mismo, Daniel Pero o sea Bañar de aguas negras A las otras personas Es complicado El alcalde Luis Jonas Reyes Ayer dijo Por ahí hay unos ofreciendo humos Y paños calientes ¿A quién se referiría? Bueno Supongo que a Marquina Que es su rival Porque ¿Qué otro candidato A la alcaldía Aribarren Conociste? Jennifer Peña No creo que se esté dirigiendo Así a una mujer ¿Quién más? O sea No le puedo decir A una mujer Que está vendiendo humos Y paños calientes No ¿Cómo que no? Ah, no ¿Cómo que no? Luis Jonas Reyes Es un águila Bueno Pero ya eso es otra cosa Pero le puede decir A una mujer eso Es que te dicen No, es que es una mujer Y no No O sea Lo que está diciendo Es que está vendiendo humos Y paños calientes No, creo que esté hablando De un aspirante a la gobernación Un aspirante a otra alcaldía Se debe estar refiriendo A su adversario Esto no es populismo No es politiquería Por ahí Hay unos Ofreciendo humos Y paños calientes Nuestro plan de gobierno Es integral Además Lo venimos ejecutando Con mucho esfuerzo Porque amamos A este pueblo Dijo El alcalde Luis Jonas Reyes Candidato A la alcaldía Del municipio Iribarren Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos estas declaraciones Antes de irnos Al corte Para ya darle la bienvenida A nuestro invitado En la mañana De hoy Si lo tenemos Bueno Vamos a escuchar Al alcalde Del municipio Iribarren Luis Jonas Reyes Era una inversión Escuche bien El pueblo De Iribarren Es una cifra Récord Producto Del ahorro Y de la proyección Que venimos haciendo Para atender al pueblo Insisto De manera Permanente Y progresiva 4 billones 668 mil Millones De bolívares Repito la cifra 4 billones 4 billones 638 mil 839 millones 503 mil 902 bolívares Exactos Eso es una cifra Récord Nunca antes Nunca antes En este municipio Se había hecho Una inversión Tan significativa Y tan importante Para el pueblo De Iribarren Sobre todo Para consolidar Los sectores Populares Para darle respuesta A nuestro pueblo Por eso digo Nosotros no estamos aquí Con politiquería Nosotros no estamos aquí Con demagogia Nosotros estamos aquí Para hablarle Con la verdad A nuestro pueblo Y para dar respuesta Efectiva A los problemas Que los aquejan Tanto de manera Colectiva Como de manera Individual Así que Bueno Estos recursos Estarán siendo invertidos Desde el día De hoy Comienzan nuestros Despliegues Vamos a hacer Los despliegues En los territorios Vamos a mostrar Parte del trabajo Que se va a estar Desarrollando Y quiero ratificarle Que lo vamos a hacer Con eficiencia Nosotros Los recursos Que hemos obtenido A través de la recaudación Y a través De otros ingresos Han sido utilizados De manera eficiente De manera consciente No como en otras ocasiones Donde se utilizaban Para la corrupción Para insisto La demagogia O bueno Se mal utilizaban Nosotros le estamos dando Una inversión Efectiva Eficiente Y bueno Vamos a seguir trabajando De la mano Junto al pueblo Para escuchar Sus necesidades Y por supuesto Ir consolidando Cada uno De los territorios Bueno Ahí está El alcalde Del municipio Ibarren Luis Jonás Reyes Sí, bueno Estaba sacando Una cuenta Rápida Tasa Banco Central De Venezuela Cuatro billones De bolívares Es un millón Es un millón De dólares Esa es la cantidad Que él está Diciendo Que es una cifra Récord Yo me imagino Que en su gestión No creo No creo que sea La cifra Récord En toda la historia De la alcaldía De Ibarren Porque antes Por ejemplo El Arato Festival Eso Perdón El Arato Festival La La Feria Internacional De Barquisimeto Por ejemplo Yo estoy seguro Que durante varios años Se gastaron mucho más De un millón de dólares O cuánto cree usted Que valía El avión Que le pusieron A Pitbull Para trasladarse De Estados Unidos Para acá Que nunca llegó Cuánto costaba Ricardo Arjona Cuánto costaba Traerse a Luis Fonsi A David Bisbal A Juanes En el mismo año Cifra récord Quizás En su gestión Pero no creo Que sea una cifra récord En la gestión De la alcaldía De Ibarren Como tal Una cifra Muy importante Que seguramente Va a ayudar Muchísimo En lo social En las obras Públicas Que tiene A Barquisimeto Bonito Eso sí Hay que reconocérselo Al alcalde Luis Jonas Reyes Flores Al menos Las zonas Por donde Uno pasa Quizás uno se mete Al barrio A las comunidades Y quizás sí Encontremos huecos Encontremos cosas Encontremos El asfalto deteriorado Quizás La iluminación Que es una de las cosas Que más nos llega Como denuncia Ellos han anunciado El plan Ibarren Iluminado Y la Libertadora Efectivamente Desde la Bracamonte Hacia arriba Está iluminado Y la Venezuela Quizás desde el Hotel Los Leones Hacia arriba Está algo iluminado Creo que tiene Unas zonas muy oscuras En la parte El canal de servicio Entre la avenida Los Leones Y la Bracamonte Pero la avenida Bracamonte Oscura Desde la avenida Lara Pasando por La Cris Pulo Benítez Que es la Zambil Pasando la avenida Venezuela Y llegando Hasta la Libertadora Inclusive en la prolongación De la Bracamonte Totalmente oscura Usted pasa A las 7 de la noche Y es un llamado Que hago Porque muchos Trabajadores Del Zambil Del este De la ciudad Que se trasladan Hacia Patarata Hacia la Ruesga Sur Ruesga Norte Bararida Todos esos sectores A las 7 y media De la noche Están a la buena De Dios Muy oscura Totalmente La avenida Bracamonte Entonces Eso hace Que la Inseguridad Pues pueda aumentar Y se recuerda Están robando Muchas bicicletas El hurto De bicicletas Se ha Floriferado Muchísimo En nuestra ciudad Se recuerda Que también Nos habían llegado Mensajes Usted dijo En pleno centro De la ciudad Donde estaban solicitando También La iluminación Por parte del Alcalde Del municipio Iribarren Bueno Son partes Y como siempre Aquí lo hemos dicho Pasa igual Con el plan Tapa hueco Tapan 2, 3, 4, 5 huecos Pero salen 10 huecos más Bueno Así pasa también Con el plan De iluminación Donde Ellos van iluminando Pero todavía Falta mucho trabajo Por hacer Ojalá Les permita Seguir avanzando Y tengamos Un municipio Iribarren Bonito Agradable Que si ha mejorado Pero todavía Se pueden hacer Muchísimas cosas más Está muy bonito Y bueno Nosotros lo vemos En las fotos De Titanes del Ara Correcto Así es Estamos tomándole La fotografía A los jugadores En esos lugares Tan bonitos Que tiene Previsto La alcaldía Del municipio Iribarren Hacemos una pausa Regreso Tendremos a nuestro invitado En la mañana de hoy ¡Gracias!